A mí me trajeron a Madrid con nueve meses. Mi despertar en Madrid, que yo recuerde, pues debería tener tres años y algo. Yo vivía en la calle Carolinas 1, vivíamos. Y desde uno de los balcones veía la iglesia. Y me acuerdo perfectamente que vino mi hermano y dice que quieren oírle. Y canté y me quedé de solista de voz primero, o sea, solista de voz. Y al ser solista del coro, pues tenía muchas actividades. Me llevaban a que cantara también a Jesús de Medinaceli. Y empecé a ver, sí, de esos layo, los teatros y esas cosas que había y que hay. El Palacio de la Música y todas esas cosas, ¿no? El Cine Pompeya, la Avenida... Y enseguida empecé a meterme en ese mundillo para el cual parece ser que yo venía predestinado. Llegué a ser tan popular dentro de los teatros de Madrid, porque claro, no dejaba de llamar la atención que en Renacuajo, así, regordete, a los nueve y diez años, pues se ponía enfrente del portero y siempre, los porteros conmigo han sido maravillosos todos, pues, ¿qué? ¿Otra vez por aquí? Sí, sí, pero si ya la has visto, ya, pasa, anda. Como siempre quedaba alguna butaca vacía, siempre yo pasaba. Yo he visto todo el teatro habido y por haber gratis, todo gratis. En el cine no tenía esa mano, ahí tenía que pagar. Y yo me acuerdo un día que no me dieron dinero para ir al cine, y yo metí los dedos por el cajón del melón, del melonero, del puesto de melones, y saqué una peseta para ir al cine. En un teatro portátil, en Cuatro Caminos, en Reina Victoria, hasta las cocheras de los tranvías, estaban haciendo la vida sueño, y yo, entre gratis, como era normal en mí, y yo ese día decidí que yo iba a ser de esos, de los que estaban arriba, no de los que estábamos abajo viendo la función. Y yo lo que más he agradecido a mis padres es, no es que me hayan ayudado, que no me ayudaron, no podían ayudarme, es que no se pusieron en contra, me dejaron hacer. Pero a Madrid le debo todas las oportunidades en mi carrera, todo. O sea, fue donde yo firmé mi primer contrato de discos, donde yo hice mi primera película, donde yo hice mi primer concierto. O sea, Madrid para mí ha sido la ciudad talismán. Es un pueblo muy familiar, por eso existen las verbenas. Y cuando hay una calle que cruza otra calle, te arman ahí un bochinche, una verbena. Yo tengo premios para dar y tomar todos los que quieras, pero son siempre relacionados con mi profesión. Y esto es más relacionado con mi persona. Yo lo he deseado con todo el corazón desde hace muchos años. Es un poquito provocado por mí, no es que yo lo haya pedido, pero yo creo que se me ha notado mucho. De verdad, yo soy un artista andaluz de Linares, español, europeo e hijo adoptivo de Madrid.